Conscientemente, esté de acuerdo en que queremos la mejor educación. Entonces, yo hago, miras las palabras del presidente Enrique Peña, tenemos que pedir a las minorías que respeten a la gran voluntad de todos los mexicanos. ¿Ya ha habido en algún momento alguna sanción, el gobernador, por este tipo de acciones? Bueno, es algo nuevo, pues está dando, porque es nueva la reforma. Pero en anteriores ocasiones también ha habido suspensión de clases. No, pero digo, de estas situaciones es algo inédito. Tenemos que trabajar las palabras de una manera adecuada, siempre con el diálogo y haciendo entrar en razón. ¿Y la coordinadora? ¿La coordinadora ha buscado diálogo con ustedes como autoridades estatales? No, más bien son planteamientos que se hacen, están siendo del federal, pero nosotros tenemos que actuar también con todo el respaldo a nuestro presidente Enrique Peña, a todos los diputados, a todos los senadores, a todos los padres de familia de México. Es lo que yo digo, no hay un padre de familia. O sea, yo no creo que hay un padre de familia que no quiera lo mejor para sus hijos. La competencia ahorita ya no es contra el director de Monterrey, no. La competencia es contra las políticas de China, las universidades de Alemania, los institutos de educación superior de España, las universidades brasileñas. No, no podemos, no podemos ya estar estancados. Y por eso tenemos que hacer prevalecer y que ustedes, compañeros de educación, nos acuden también a hacer conciencia que es un paso urgente y necesario. Si no, México estará estancado otra vez por muchos años. Señor Sobro, ¿sabe quién es? Yo digo, vamos a hacer un diálogo y el secretario de educación irá tomando las medidas que deben de tomarse. Pero reitero, reitero, tenemos que hacer conciencia. Hacer conciencia porque es la voluntad de todos los maestros, de todos los padres de familia, de todos los mexicanos, de todos los gobernadores, del jefe de gobierno. O sea, todos estamos de acuerdo, todos queremos eso, todos. Entonces, unos, un número muy reducido, que hay que presentarles uno por uno, ¿eh? Porque a poco no van a querer lo mejor para sus hijos.